Y ahora vamos al Estado de México, regresamos allá, porque vecinos de la colonia San José de los Leones, primera sección en Naucalpan, están protestando por la falta de agua precisamente en la zona. Los inconformes señalaron que pese a estar al corriente con sus pagos, no tienen suministro desde hace dos meses ya. Además de que solo han obtenido evasivas por parte de las autoridades y amenazaron con cerrar periférico en caso de que no se atiendan sus demandas. No queremos pipas, ahorita acaban de salir deciéndonos que van a hacer dos reacciones, o sea, dos veces agua. Lo que queremos es que esté en la red, para que no nos peleemos por el agua. Si nos masan la red el agua, todos vamos a tener, y aquí nos estamos manifestando porque no es justo eso, estamos pagando nuestros derechos como agua.